¡Aquí estamos! La verdad que yo me estoy divirtiendo tanto porque esos chicos del clan eran parte del grupo de Carlos Manuel cuando Carlos Manuel se vino para acá se quedaron, pero está riquísimo esa, ¿tú no quieres bailar ahí? Yo estuve recorriendo la calle 8 y las demás esquinas están muertas esta es la esquina del sabor, esta es la esquina donde la música no para donde los artistas, usted puede ahí de cerquita conocerlos, tomarse una foto con ellos, donde están todas las estrellas de América TV sí, por Dios, los demás están muertos y esa esquina, ¿cuál es? La 8 y la 12 y la avenida 12 el gran escenario de América TV con ustedes aquí en contacto directo pero casi no cabe una persona pero lo más que me gusta ¿cómo no? caben más pero mira eso siempre se empujan sí, pero lo más lindo es que todo el mundo está bailando pero yo tengo que presentar una persona y te voy a dejar a ti presentarla porque yo sé que usted está muriendo como si fuese un jugador de pelota cantando a la mulata del sabor ¿qué pasa? muy buenos días muy buenas tardes Miami y se moran en la mulata del sabor bueno, mientras tanto en lo que nos ponemos acá de acuerdo les quiero dejar saber que ya está a la venta mi nuevo álbum y se moran en la mulata del sabor en iTunes Lily Records Ricky Records el museo del disco así que ya lo saben a la venta iTunes Lizeth Morales en la mulata del sabor y hoy voy a estar acá cantándoles uno de los temas del disco celosa ¿cuánta gente celosa hay acá en el carnaval? ¡Arriba Miami! el que lo quiera comprar Archie lo va a estar vendiendo por allá ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!